Y actualmente se desarrolla en el país un experimento sobre el uso de la mezcla de etanol con combustibles que permitiría una reducción de la factura petrolera. Con el objetivo de reducir el costo en la compra de combustibles, el Consejo Nacional de Energía desarrolla la segunda fase de un experimento único en su materia. Se trata de la mezcla de pequeños porcentajes de etanol en combustible elaborado a base de recursos naturales con los combustibles tradicionales. Este proyecto piloto consta de dos fases. La primera fue establecida en motores de entrenamiento y eso se hizo en conjunto con el ITCA. En estas pruebas todo salió muy bien, el consumo del combustible se mantuvo bastante razonable, los motores continuaron funcionando de manera adecuada. Y este día estamos lanzando la segunda parte del proyecto piloto que consiste en utilizar este etanol de distintas mezclas, 5, 10 y 15, en distintos vehículos. Actualmente se desarrolla la prueba del 5% en 45 vehículos, propiedad pública y del Estado. El objetivo es que a futuro se establezca una mezcla que causaría una reducción de la factura petrolera que cifra 1.700 millones de dólares al año. Que ese 10 o 15% de gasolina ya no la vamos a tener que importar, sino que ese etanol se va a elaborar aquí en El Salvador. Lo van a elaborar precisamente los ingenios a partir de la melaza que ya ellos producen. El proyecto es apoyado por la Organización de Estados Americanos y cuenta con un convenio con el Ministerio de Obras Públicas. Brasil y Estados Unidos firmó un memorándum de entendimiento para apoyar los biocombustibles. Y nosotros estamos precisamente haciendo uso de esos fondos. Junto con el Ministerio de Obras Públicas y con el Instituto Tecnológico Centroamericano, estamos desarrollando este proyecto de utilización de biocombustibles. Asimismo, vamos a apoyar al Ministerio de Obras Públicas en todas sus necesidades, tanto de cuestiones de eficiencia energética como del uso de energía renovable. El proyecto piloto tiene una duración de tres meses y actualmente se encuentran a mitad de la ejecución. Para Televisión de El Salvador, Licef Ramírez.